Bueno, buen provecho a todos y buenas tardes a todos. La idea de este panel es hablar un poco de la historia del Foro de Políticas y el Desarrollo de Políticas del ACNI en los últimos 20 años, que son todos. Y bueno, hacerlo un poco entretenido, también la idea no es que lo que estamos hoy acá arriba, sino que también ustedes que tienen comentarios, que también lo hagan y hacerlo lo más participativo y entretenido posible. Se me ocurre que hasta podemos hacer como en los Foro de Políticas, los que quieran hablar hacen una fila en el micrófono y dicen el nombre y hacen comentarios, anécdotas, ¿sí? De nuevo, no es una exposición, es un rato para recordar un poco cómo se desarrolló, cómo inició el Foro de Políticas, todo el proceso de desarrollo de políticas de la comunidad del ACNI en los comienzos, digamos. Y cómo fue cambiando eso a lo largo de los años, la idea es ir un poco recorriendo esa historia y haciendo, si el tiempo lo permite, alguna anécdota, alguna observación o alguna impresión personal sobre qué fue lo que pasó en estos años. Entonces, vamos a empezar, le voy a pasar la palabra a Ricardo, para que nos comentes ahí, me acuerdo que vos eras staff del ACNI cuando todo esto empezó, y bueno, tenés una responsabilidad, tenías directa con todo esto del desarrollo de políticas, así que bueno, nos puede contar un poco cómo recordás esto en principio y cómo fue cambiando en estos años. Gracias, Nico, agradezco la oportunidad de estar acá en el panel con distintas personas. Antes de que inicie se ve que el proceso nos hizo más viejos, ahí por lo menos la foto mía, se ve que el tiempo fue duro. Como comentó Nico, en ese momento, en 2002, yo era parte del staff del ACNI, es parte del primer grupo de personas que inició el trabajo en el ACNI, incluso antes mismo del conocimiento del ACNI, como el ACNI fue reconocido en el ACNI, fue reconocido en el ACNI, y en ese momento las organizaciones de la región solicitaban direcciones IP a ARIM, con excepción de los dos NIRs que había en la región en ese momento, en el ACNI, en el ACNI y en el ACNI, una vez el ACNI fue reconocido en octubre de 2002, el primer evento oficial del ACNI después del reconocimiento fue en noviembre de 2002 y ahí había la necesidad de hacer como que una validación de las políticas que se iba a incorporar con el primer manual de políticas y básicamente seguían los mismos criterios que hasta entonces se aplicaban, pero ahí bajo la política de ARIM, entonces las primeras cuatro propuestas de política que se ve y es posible mirar ahí en la página del ACNI son criterios para asignación de PB4, criterios para distribución de ASN, ya se hablaba de una forma de especificar cómo se hace las delegaciones inversas, hay una propuesta ahí para la delegación inversa, y también una propuesta de política para la asignación de PB6, ya en 2002, ya existió una política para la asignación de PB6, interesante ahí que la política de PB6 se tomó como base un documento global, el mismo documento que ya se aplicaba en los otros NIRs, se incorporó y fue muy exitoso porque las cuatro propuestas se aprovaron y se implementaron ahí ya en noviembre de 2002 y con eso se inicia todo el proceso y otras propuestas llegaron y muchas incluso para ajustar estas primeras propuestas ahí aprovadas en 2002 porque, como comenté, se trasladó las propuestas, los criterios que había en una región diferente de ARIM para nuestra región y seguramente había que ajustar para necesidades más locales, pero ahí que se inicia todo el proceso. Muchas gracias Ricardo. Y yendo un poco a Cristian ahora, Cristian vos fuiste uno de los primeros moderadores del foro, ¿cómo recordaste? Me dio pie Ricardo para continuar esa historia. Al comienzo era el staff y el gerente de políticas, que era Germán Valdez, y no había moderador de la comunidad y fue que fue invitado para hacer el rol que ahora tiene Tomás y Sergio. Y en ese comienzo, como comentó Ricardo, muchos pedíamos direcciones a ARIM o éramos empresas que teníamos operación en Estados Unidos o eran empresas de Estados Unidos que habían comprado proveedores en la región y todos estábamos acostumbrados a las reglas y a las políticas de ARIM, pero una de las cosas que se hizo fue utilizar un manual y se utilizó como referencia el manual de ARIM. Y nos había quedado algo medio raro porque eran propuestas y cambios que fuimos haciendo, siguiendo la costumbre que teníamos de trabajar con ARIM, pero con textos y acrónimos y palabras que usaban en Europa. Y bueno, una de las cosas que hubo que hacer en un momento fue ordenar un poco el manual y reescribirlo, manteniendo el criterio de las políticas, pero con un texto consistente. El origen fue muy informal, pero por otro lado fue súper transparente y abierto. Una de las cosas que era más difícil al comienzo, justo veo que se sentó Raúl, que creo que fue quien me invitó, o Germán, pero una de las cosas que, un desafío que había al comienzo era involucrar a la gente, tratar de que participaran más, que enviaran correos, que se prepararan el micrófono. Y eso fue mejorando, pero es algo que entre todos, todos tenemos que tratar de preservar y de mejorar y conseguir que la gente que tiene algo para proponer pueda derribar esa barrera y sentirse cómoda y sentirse uno más de la comunidad. A veces nos pasa que somos siempre los mismos los que hablábamos, estamos acá adelante, y eso genera una barrera, sentarnos cuenta para la gente que tiene que involucrarse y que tiene propósito. Así que ese desafío que tuvimos al comienzo creo que lo seguimos teniendo y entre todos tenemos que superarlo. Fueron cuatro años, creo que de esos cuatro años la reciclutura del manual fue el hito más sobresaliente, y bueno, después contaremos algunas historias también interesantes. ¿Vos fuiste el primer moderador, digamos, asignado por el directorio del ACMI, y después, o fuiste, o ya había elección de moderadores? No, no había, no había, yo fui como convidado, creo que fue Raúl que me convidó, era bastante informal como yo dije en aquel inicio. Y el siguiente sí, ya fue elegido. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Evandro, Evandro, vos has participado como proponente de algunas políticas que de alguna manera sirvieron como bases para algunos cambios, algunos hitos importantes en el desarrollo de políticas, y bueno, Cristian hablaba un poco de esa informalidad inicial, supongo que normal y natural en cualquier organización, y algo que a mí también siempre me pareció significativo es que esencialmente es una comunidad técnica, ¿no? A esos aspectos que, si bien tienen una base muy fuerte técnica, no son 100% técnicos, digamos, porque el tema de desarrollo de políticas y de gobernanza de internet, tiene una componente, también altamente, más de gestión, y de establecer las bases de cómo son las cosas. Entonces, como que ha habido una evolución. Entonces, la pregunta por Evandro sería, ¿cómo ves vos esa evolución? ¿Cómo viste tu participación en aquel entonces cuando proponías esas políticas? Bueno, hay también, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, el desarrollo, el desarrollo de políticas es un eterno aprendizado, ¿sí? Imaginamos que para comenzar este proceso es un poco difícil, porque comenzamos en la lista, lendo algunas opiniones, trabajando y a veces con alguna dificultad o alguna reserva de hacer una opinión. Entonces, siempre que ahora ya estamos en un estágio más avanzado, recomendamos la participación. Y hablábamos antes, ya había habido algún panel que dicesse sobre esta historia, este aprendizado, porque la propia historia es un aprendizaje de este proceso. Y ahí, lo que Nieto dice, que puedo hablar de mi experiencia, es que comencé me cadastrando en la lista, como cualquier puede hacer, y observando algunas discusiones, hablas portugueses, pero la mayoría de las discusiones son en español, una palabra u otra, muchas son parecidas, pero a veces son diferentes en sentido. Y fui trabajando esto hasta crear algunas políticas, y hoy tengo la felicidad de estar en un tercer estágio, donde puedo, en el directorio, ver y ratificar políticas que después se pasan por la comunidad. Entonces, este proceso todo es muy válido, es muy importante, esta historia que estamos contando, y después habrá algunos casos ahí, algunas cuestiones diferentes que podemos decir, contar de todos estos años de desenvolvimiento. Es muy válido, es muy válido, es eso que, en realidad, constrói esta comunidad, constrói este reglamento de uso de IP y de recursos que trabajamos. Después, cuando me devuelves la palabra, falo un poco más de algo específico de algunas políticas que fueron sucesos. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo te he presentado políticas en diferentes épocas, desde el inicio, mediados, bueno, algunas más recientes? ¿Cómo viste esa evolución? ¿Cómo viste tu experiencia con todo el proceso de desarrollo de políticas? Buenas tardes. Yo, haciendo un poco memoria, yo empecé con el tema de las políticas cuando entro como gerente de los cursos de enumeración en México, en 2011. Y en ese entonces estábamos, estábamos proponiendo las primeras versiones de las políticas de soft landing de IPv4. Y era todo un tema porque para muchas personas, la terminación del espacio de IPv4 en la región todavía no era algo que dirán que iba a ocurrir realmente. Podríamos estar proponiendo algo aquí arriba y algunas de las voces que escuchábamos en las propuestas, pues era que, pues que sí iba a ocurrir, pero que no era un tema urgente en ese momento. Exacto. Pero algo que sí es muy adaptable, muy notoria a la diferencia entre ese tiempo y ahora, por ejemplo, es la forma en que se considera el consenso. Y de hecho, el consenso no es de uno a otro. Me parece que ha ido evolucionando en estos 10 años que he estado en esto, en estos 11 años, por lo menos en las dos o tres formas distintas de hacer esa medición de consenso. Y en muchos sentidos, me parece que tal vez no es perfecta en este momento, pero es mejor que lo que hemos tenido antes o en este momento, mas es mejor que lo que ya tuvimos antes. Sí, es uno de los cambios que yo he notado más en las formas de las propuestas. También la forma en que se ha ido formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darle seguimientos. Y en principio bastaba con enviar un correo y decir, oye, estoy proponiendo esto y a partir de ese texto irlo trabajando, ¿no? No estaba tan, tan automatizado en llevarle seguimientos a las políticas o las propuestas. Muchas gracias, el mundo. Me gustaría ahora que cada uno cuente alguna, alguna agréndota. Voy a empezar yo contando una. Vale, vale reírse. Y la primera que quería contar tiene que ver con, yo creo que, con lo que decía un poco hace un rato, ¿no? Con lo que comentábamos todos los panelistas hace un rato, que es eso de la evolución y la dificultad a veces de encontrar entre la comunidad técnica personas que quieran cubrir algunos otros roles no tan técnicos, ¿no? Como el de moderar el foro de políticos. Entonces, y bueno, la inexperiencia de todos nosotros en los comienzos. Tampoco había alguien que hubiera tenido la experiencia y que se podía ayudar. Entonces, a lo largo de los años, moderadores que estuvieron antes nos ayudaron a nosotros a poder moderar. Y después nosotros, así podemos ayudar a los que vienen detrás, ¿no? Pero me acuerdo cuando la primera vez que, cuando yo fui elegido moderador en el primer periodo, era un periodo un poco atípico porque un moderador había tenido que dejar su cargo, que creo que era Francisco Arias. Y de acuerdo al manual de políticas, digamos, el directorio de LACNIC le dio la moderación por el periodo que faltaba, digamos, a Hélder Eloisa, un gran amigo ahora del Caribe, yo en esa época no lo conocía a Hélder, digamos. Y Hélder tenía una trayectoria de años, temas técnicos de internet y de gestión, operaciones en el Caribe, etc. Entonces, en ese momento, los moderadores hacían una especie de exposición, digamos. Ellos decían quiénes eran, se presentaban, por qué querían, exponían por qué querían ser moderadores, digamos. Y seguido de esa exposición, era la elección. Y la elección era en el mismo foro público. Así, entre los que estaban presentes, cerraban las puertas, se les pasaba un papelito a cada uno, y en forma secreta, cada uno elegía, marcaba, en el papelito estaban las opciones de los moderadores, marcaba eso, se recolectaban, se contaban los votos acá arriba, y así se deselecía, digamos, de forma democrática entre todos los participantes, los moderadores. Entonces, en esa presentación, empiezo yo, presentándome, y además eso fue, y no me olvido más, ¿no? Me marcó por toda la vida. Isla Margarita, yo no había podido ir a Isla Margarita, digamos, y me acuerdo que Raúl y el staff de Lágrima han dicho, no hay problema, vas a la casa de internet, yo estoy basado en Montevideo, vas a la casa de internet, inicia la casa de internet, tenemos una cámara ahí, videoconferencia, esto es, estoy hablando de hace muchos años, digamos, no era Zoom, era una cámara con un sistema de videoconferencia cerrado, propietarios, bueno, yo llegué a la casa de internet, no había nadie, estaban todos en el evento, estaba yo solos, y me pusieron un vasito de agua ahí, y presentate, ¿no? Y yo ahora dije, hola, bueno, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Nicolás Antonio, trabajo en un operador, y bueno, quiero ser moderador, me propongo como moderador, porque, blá, 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 ahí hice una exposición que duró un minuto, sí, ya sé, están diciendo que es raro que yo hable un minuto nomás, eran mis comienzos, entonces, Hélder, y Hélder tenía mucho más experiencia que yo en redes y todo eso, entonces, él, bueno, explico quién era, o que fazía, y lógico, estuvo 10, 15 minutos explicándolo, y después era la elección, yo marché, acá está, los moderadores, Hélder, tiene que ser Hélder, entonces, me acuerdo que en un momento, termina él de hablar, y digo, ¿qué es esto? ¿Puedes decir algo? Entonces, levanté la mano, levanté la mano, en la cámara, estaba solo, en la oficina, y levanté la mano y digo, pregunto, ¿puedo decir algo más? Entonces, bueno, me dieron la oportunidad de agregar un poco más, de explicar un poco más quién era, qué era lo que hacía, ¿no? Y después fueron las elecciones, y bueno, coyunturalmente, fui yo elegido como moderador, este, y... La experiencia de eso es, bueno, es eso, ¿no? Es esa inexperiencia inicial, que nos dificulta a veces proponernos, y ese aprendizaje, ¿no? Después, este, bueno, yo, de nuevo, a Hélder no lo conocía, no conocía a nadie de la comunidad, conocía a algunas personas del staff del ACMI, porque había asistido al estudiante del ACMI, al primero de todos que había sido en Montevideo, y algunos otros más, este, pero tampoco era algo que le decía, habitualmente, digamos, y después de eso, bueno, con Hélder después, nos hicimos amigos, tenemos otras anécdotas, no las puedo contar ahora, pero son muy divertidas, muy divertidas, y los eventos en el Caribe, y eso. Pero bueno, el mensaje que me gustaría dejar de esto es eso, el animarse, el tema de esa inexperiencia, esa dificultad como técnico que tenemos, a veces para cubrir otros roles, pero como la comunidad va evolucionando, y no va a seguir andando en ese camino. Entonces, Ricardo, te voy a pedir, quiero pedir que usted conte una historia, y me acuerdo de la historia, y me acuerdo de la historia, y me acuerdo de la historia, pero me gustaría que hablase de unas propuestas de políticas, de que pensase que iban a ser fácil, y que no fueran nada fácil, y eso cuando mencionaste ahí, como era el proceso de selección de los moderadores, muestra bastante como eran menores en términos de la comunidad, porque hacíamos la elección ahí, porque hacíamos la elección ahí, con las personas que estaban en el fórum, y en general, eran las mismas personas que estaban en la lista, que había necesidad de hacer en dos espacios diferentes, o sea, se contemplaba así, con la elección que estaba en el fórum, bastante diferente del tamaño que estamos hoy, y me acuerdo también que en la elección teníamos auditoría, y me acuerdo también que en la elección teníamos auditoría, los compañeros ahí, los compañeros de otros vírus, y sentábamos al lado en la mesa, haciendo toda la auditoría, haciendo auditoría, y por sermos menores, conocíamos las personas, por eso que Nico comentaba, que la presentación fue más corta, porque muchos ya conocían, y André estaba iniciando en la comunidad, y como de derecho quiso presentarse, de forma bastante extensa, de forma bastante extensa, quería presentar su trabajo, pero regresando aquí al tema de la política, yo estaba revisando una parte de asignaciones de direcciones IP, por parte de los ISPs a sus clientes, teníamos ahí un ajuste a hacer, y la propuesta estaba lista, y vi una palabra en el texto que me parecía ya antiguo, tengo esta propuesta pronta, voy a escribir una otra, para ajustar esta parte, voy a hacer una otra, para acertar esta palabra, en el texto, para mí sería muy sencillo, el texto decía, debido a las restricciones de disponibilidad de direcciones IPv4, vamos a escribir la propuesta, presenté las dos, y en el ACNIC de 2012, en el ACNIC de 2012, la otra propuesta, la otra propuesta, que era para hacer una revisión, el formato de asignaciones a los clientes, se aprobó, en el mismo fórum, esta de Dial-App, que yo pensé que sería muy fácil, solamente ajustar el texto, la propuesta era así, cambiar el Dial-App por algo como un acceso dinámico, muy sencillo en mi cabeza, esta propuesta, no fue aprobada en este fórum, se presentó en cinco otros fóruns, sería muy sencillo, se extendió por cinco otros fóruns, se extendió por cinco otros fóruns, hasta que yo la abandone, porque no se avance, no que la idea no estuviera buena, pero surgieron otras ideas, ah, no, Dial-App por otras cosas, otros nombres, otras tecnologías, al final no fue posible obtener un consenso, entonces aquello que para mí sería muy fácil, porque llegó seis fóruns, hasta que yo la abandonara, porque no quería avanzar, el tema Dial-App, la palabra Dial-App, sigue en el texto actual. Lo mío va a ser mucho más vergonzoso, y sí, en final feliz, pero muy buena experiencia, siendo moderador, había una situación rara en la empresa en la que trabajaba, y necesitaba un cambio, pero como era muy particular, era un cambio que solo a mí me interesaba, era conveniente, pero era muy raro que otra empresa tuviera una necesidad como esa. Me pareció que quedaba mal que el moderador la propusiera, pero bueno, nadie más tenía ese problema, nadie mejor que yo la podía presentar, que hice presenté la propuesta yo. Presenté la propuesta, siendo moderador, sumamente incómodo, y más incómodo fue cuando pregunté a quienes apoyaban el cambio, y yo creo que nadie levantó la mano. Nadie. Tal vez alguno levantó la mano, pero mi cabeza fue silencio absoluto, y luego tuve que volver a mi rol de moderador, y luego tuve que volver a mi rol de moderador, y yo creo que la terapia de toda la vida no va a poder subsanar esa falta de apoyo, pero en realidad el aprendizaje fueron múltiples, el más obvio es que nunca más un moderador se va a presentar una propuesta, que es obvio, pero además de eso, el aprendizaje para quienes están participando es mucho más importante que la presentación de la propuesta, es todo el trabajo que se hace previo, en los coffee breaks, en los almuerzos, consultando con otros, publicándola, la aprobación de una propuesta depende mucho más de ese apoyo que se consigue afuera del salón, que del momento de la presentación. Así que, si bien fue muy traumático para mí, pero eso se puede para otros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. El mundo, ¿te acuerdas de alguna anécdota? Que se puede contar, ¿no? 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 No, me parecía que fuera para ser un problema, presentarla, ¿no? Creo que todos los autores, cuando escribimos una propuesta, me gusta pensar en el CapiPad, pensamos un cambio muy grande, no tiene un impacto feo en algo más, y lo que va a ocurrir es lo que debería ocurrir. Bueno, el CapiPad, probablemente se apruebe y si no, en una versión, en dos. El tema de transferencias de recursos dentro de la región. Habilitar las transferencias de recursos dentro de la región no fueron dos versiones, no fueron tres versiones. Fue un tema muy llevado, muy traído, muy discutido. Y finalmente, cuando se aprueba una parte, porque tuvo que dividir la propuesta en dos formas de hacer transferencias dentro de la región, en una parte queda condicionada a que se cumplan otras cosas dentro de las direcciones dentro de la disponibilidad de direcciones para que se habilite en la segunda parte. Y con eso solo se habilitaron las transferencias dentro de la región. Cuando se nos ocurrió hablar de transferencias hacia afuera de la región, fue catombe total. Fue otro problema mucho más grande que hablar de transferencias dentro de la región. Y el esfuerzo de las transferencias hacia afuera de la región, pues no, no fui el único que presentó propuestas. Bueno, originalmente presenté unas dos propuestas distintas. Después hubo otras personas que presentaron algo, algunas personas que presentaron alguna cosa, otras personas que probablemente estejan aquí. Bueno, algunas otras personas presentaron otras propuestas que también fueron rechazadas totalmente. Y, va, yo dejé el tema de transferencias de transferencias a la región por algunos años, porque me pareció que era un tema que, que más que aportar algo, polarizaba o estaba muy polarizada la gente dentro de la región. Y había un fuerte componente en contra de hablar, siquiera de, de habilitar unas transferencias en algún sentido, afuera de la región. Y también algunas otras propuestas. Y también algunas otras propuestas. Por ejemplo, no sé, que habrá unos dos años, probablemente una propuesta que yo buscaba que, que los usuarios finales no estuvieran obligados a tener un sistema autónomo. pero esa propuesta derivó en algo y me pareció que no era posible resolverlo a través de una propuesta. Por medio de una propuesta, la solución y hacia donde se encaminó toda la discusión, llevó a que, que no, a mí me pareció que no era posible resolverlo con una propuesta y pues terminé desechando la idea. Muchas gracias, Segundo. Evandro, vos sos autor de una propuesta que terminó modificando de alguna manera la, si no recuerdo mal, el tamaño de la asignación mínimo inicial y que fue una propuesta muy útil de alguna manera, aportó mucho a, solitó pequeños operadores que, que estaban solicitando recursos, solicitando recursos, solicitudes de recursos. ¿Cómo fue tu experiencia con esa propuesta? ¿Cómo fue esa propuesta? Sí, esta propuesta fue una propuesta, felizmente, de suceso. En 2017, empezamos a trabajar antes, sí, con asilo, inclusive, también, de pagar, de algunos aconciliamientos, porque, por lo que percebemos, por lo que hablan, es que muchas veces estamos convencidos de que algo es simple, o de que algo, no, esto, precisa ser cambiado, pero, mas, cuando, levo a la comunidad, se ve que existe una otra visión, se ve que es algo fácil a probar, pero no consegue, o, tiene que pensar más. Imagino que todos nosotros, muchos que escriben políticas, no son solo por su propia convicción, mas, estructuran algo, antes de lanzar, la sugestión de modificación. Mesmo así, hay un, todo un debate, que se extiende, dificilmente, se pasa una política, versión 1, siempre tenemos una versión 2, o 3, esta de 2017, que cambió, o tamaño de espacios, y nada, ayudó muchas, esas menores, entonces, por eso, era algo que, se fazía necesario, y también, no tuvimos una versión solo, a veces, pequeñas cosas, que eran escritas, no texto, precisaron ser ajustadas, porque también, existe mucho componente técnico, nos preocupábamos, en hacer esta mudanza, del tamaño de bloco, pero, por fin, en 2017, conseguimos aprobación, por un buen número, y otra cosa, que siempre nos preocupó, que es algo que viene a ser aprimorado, es la cuestión del consenso, en aquel época, en aquel época, íbamos un poco diferente, aprimoramos más, ahora, tuvo un buen consenso, pero no es lo mismo que la unanimidad, que es diferente, es algo que hemos trabajado, hasta hoy, y ahí quiero hacer un paréntesis, aproveitar la palabra que también hicieron, para analizar los moderadores del fórum, no me recuerdo de todos, pero deben recordar, algunos están aquí, algunos están en la platea, pero el papel del moderador, cuando tenemos uno, después dos, y quién sabe, en los futuros tres, que parece también un buen número, es muy importante para este desenvolvimiento, este desarrollo de las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andro. Gracias. 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 todos a los moderadores en base a toda la conclusión, al foro público, a la lista, a todos españoles, que se hacen a las objeciones, a los apoyos, etc. Y bueno, cómo, 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 cómo cambiando y vamos acompañando naturalmente esa evolución. Cristian, para ir cerrando algo que quieras mencionar como cierre algo que quieras dejar quería refrescar un comentario que hizo Alejandro Guzmán en la apertura sobre los ataques que hay actualmente los ataques actuales procesos de políticas en África y eso nos tiene que servir para fortalecer nuestro foro un poco decía Nico cómo fue evolucionando y mejorando tal vez no va a ser suficiente y aún requiere que estemos muy atentos a estos intentos de contaminar el foro así que entre todos debemos preservar la sanidad de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia o intereses que son diferentes a lo que tenemos en esta comunidad actuar entre todos coordinadamente para que eso nos afecte agir todos juntos para que eso no nos atinja Ricardo y complementando lo que comentó Christian el hecho de que tenemos estas oportunidades de fóruns de fóruns de fóruns es muy muy valioso porque ahí establecemos no solamente las personas sino que en la organizaciones es valoroso pero en las organizaciones y eso tiene mucho valor tenemos que mantenerlo hemos visto ahí algunos comentarios de cómo la comunidad evolucionó cómo creció cómo creció los procesos van se ajustando en función de eso como refería tiene algunos propuestas para ajustar más políticos más gerenciales del proceso es justamente un reflejo de la comunidad que ha crecido y tenemos más gente más ideas más visiones y tenemos que ajustar pero no hay nada secreto no hay nada mágico es muy sencillo enviar una propuesta y la comunidad está ahí para ayudar en lo que necesitan y la comunidad está ahí para ayudar en lo que sea necesario este mundo pues simplemente para cerrar quería invitar a todo mundo para que participe en el desarrollo de las políticas no es un proceso complicado como ya referimos quien más que la misma comunidad para manifestar cuáles son los problemas que tienen si algo dentro del manual consideran que no es adecuado consideran que se puede hacer mejor si consideran que puede ser feito o mejor si les genera un problema pues el proceso está para que quienes manifiesten la propuesta y la misma comunidad se encargará de y si es el caso de que la propuesta avance y alcance un consenso para modificar el manual el manual no está escrito en piedra está evolucionando continuamente evoluciona prácticamente todos los días porque parte de la discusión de las políticas ocurre en línea y simplemente presentar las propuestas pues es uno de los cambios que atingirá un consenso real que la comunidad esté involucrada que es muy dinámica que es muy dinámica que es muy dinámica que es muy dinámica y que este proceso se quitará un consenso y que es muy dinámica y lo dice al final como el manual de políticas, yo creo que son el core, para mí es la tarea principal, una de las tareas principales de un registro regional, como es el caso del AMI y los otros cuatro. Y a veces nos olvidamos un poco de eso, en nuestra cabecita técnica, y bueno, y eso también hace que a veces sea un poco, lo que pasa es que la palabra difícil no sería más adecuada, pero que se torne más complejo, encontrar personas que dediquen parte de su tiempo a eso, no hay que perder de vista que el proceso de desarrollo de políticas, el manual de políticas es el corte de la organización, hay que siempre estar velando por tener las ganas y la voluntad de mejorarlo, de dedicar un poco de tiempo, y bueno, en mi experiencia, es un camino fantástico, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de amigos, a todos los que están acá arriba, y casi todos los que están ahí abajo los considero amigos, digamos, en lo profesional y más allá de lo profesional, porque uno va creando lazos, en lo largo de los años, sí, 20 años, el tango dice que 20 años no es nada, que es mentira eso, digamos, 20 años es un montón, y en internet 20 años es la mitad de la vida de internet, así que más todavía. Entonces, yo creo que me gustó lo que dijo Bando hoy, la importancia de recorrer la historia, recorrerla, 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 recorrerla de vez en cuando, y tener estas instancias así, y medias informales, en el marco de algo formal, para poder recorrerlas. Como cosa final, como decía, final, simplemente pedir a todos un aplauso, por feliz 20 cumpleaños del año. Feliz 20 aniversario del Lagnique.